celebra el éxito de los demás hola que tal yo soy tu amigo arturo rivera escritor bestseller experto en la ley de la atracción te doy la bienvenida al portal de los deseos un pequeño truco para que te pongas en la sintonía de recibir eso que deseas es celebrar en todo momento a las personas que tienen éxito en cualquier ámbito cuando tú celebras porque otra persona tiene éxito tú te pones en la misma frecuencia de la otra persona es como si en realidad eres tú el que tiene éxito muchas de las veces guardamos un recelo interior de manera secreta hacia personas que tienen éxito y más si son personas cercanas muchas de las veces sin darte cuenta tienes un pequeño recelo hacia una persona que le va muy bien y mientras tengas ese pequeño recelo mientras tengas esa pequeña podríamos llamarle envidia estás generando un bloqueo y no estás en la posición para recibir lo que tú deseas cuando tú te llenas de gozo de felicidad porque otra persona tiene éxito te pones en la sintonía de esa persona que tiene éxito es como si esa persona lo estuviera celebrando una persona que en realidad tiene éxito se siente feliz se siente plena tiene una mente en paz porque tiene en realidad tiene éxito en la vida ahora cada que tú veas a una persona gozando de algo que tú quisieras experimentar es el momento de agradecer por esa persona decir dios o divinidad como tú le quieras llamar gracias porque esa persona está experimentando y ahí le pones ya sea la casa nueva el éxito en los negocios la pareja la salud lo que tú consideres que está gozando esa persona agradecelo por anticipado y de esta manera vas a comenzar a vibrar en el éxito y se va a multiplicar en tu vida aquí tú lo puedes anclar cuando veas a una persona pasar en su mercedes en su mercedes o en su bmw o con una persona similar a la que tú deseas di yes celébralo y cierra el puño ánclalo ánclalo para que el universo comience a leer tu nueva frecuencia la va a pensar que tú eres quien tiene éxito porque tú eres el que está gozando tú eres el que está agradeciendo tú eres quien está vibrando y al estar teniendo esta nueva actitud tu frecuencia vibratoria cambia y estás en sintonía con eso que deseas cuando tienes un pequeño recelo por las personas que tienen éxito estás vibrando bajo es una frecuencia disparatada se aleja mucho de lo que tú deseas y se genera un bloqueo imagínate que estás viendo tu partido favorito y que meten gol digamos que el soccer o básquetbol el deporte que a ti te guste cuando hacen una anotación o que llegan a hacer un si es en el bad básquetbol una canasta como los celebras ya en estos momentos tienes anclado una forma de celebrar cuando tú ves una persona exitoso utiliza esa forma de celebrar o ingéniatelas en una forma donde ya saques toda tu energía todo ese potencial creativo para que comiences a darle vuelta a tu frecuencia y pueda aterrizar en tu mundo físico eso que tú deseas te espero de visita en mi página web triple w punto arturo rivera online puntocom para seguir compartiendo más información de valor contigo gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo ánimo